Cinco minutos bastan para soñar toda una vida. Así de relativo es el tiempo. Mario Benedetti Estás escuchando Aire, el mundo de Gaby, episodio 84. Hola, hola, alegrías, ¿cómo están? ¿Qué tal la pasaron este fin de semana? ¿Ya listos para empezar esta otra nueva semana? Buenos días, buenas tardes, rica comida, buen provecho, buenas noches. Bonito todo, bonita y bonito tú. Mi nombre es Gaby García, también conocida como Gaviotita y te saludo desde Tierras Potosinas, acá en México. Haciendo calorcito, pero soportándolo siempre con actitud positiva y manteniéndose bien hidratado. Por cierto, hidratémoslos. Listo. ¿Qué te parece si comenzamos? ¿Tú eres de los que siempre encuentran motivos para decir que no tienes tiempo para nada? ¿Te ha pasado a ti? ¿Me ha pasado a mí? ¿Le ha pasado a tanta gente que dice, no tengo tiempo? No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. Pues bueno, yo pienso que cinco minutos son suficientes para que tu vida sea de calidad, de bienestar, porque todo es paso a pasito. ¿Qué puedes hacer en cinco minutos? Tender la cama, uno de los principales objetivos, principales metas, principales logros, que si lo haces, te vas a sentir realmente muy bien durante todo el día. Lavarte tus dientes, mantener una buena higiene bucal, solo te lleva cinco minutos. Consumir agua, mantenerte hidratado, no te toma más que cinco minutos. Escribir un mensaje a esa persona que te importa, a tu amigo, a tu novio, a tu novia, a tu papá, a tu hermano, a tu madre, hermana, a un maestro, a un colega, a un amigo. Cinco minutos. Es que no me has hablado, es que no te he visto, es que no tengo tiempo. Sí tienes tiempo. Cinco minutos. Ponte en contacto con las personas que amas. Cinco minutos para meditar. Olvídate de todo. Es que tengo mucho trabajo, es que tengo que terminar esto a tiempo. Relájate. Dedícate cinco minutos y medita. Cierra tus ojos, inhala, exhala. Tranquilo. Vive el momento. Cinco minutos de meditación. En cinco minutos, puedes escuchar alguna música. En cinco minutos, puedes regalar un abrazo. En cinco minutos, puedes decir, te quiero. En cinco minutos, le puedes sonreír a la vida. En cinco minutos, pensamientos positivos. En cinco minutos, puedes consumir una nuez y mejorar así tu alimentación para absorber todos los nutrientes que contienen las nueces. En cinco minutos, puedes soñar todo lo que quieres. En cinco minutos, puedes planear algo para el fin de semana. Lo más importante, en cinco minutos, puedes ir al espejo, ver a esa persona que está ahí y decirle cuánto lo admiras, cuánto lo amas y sonreírle y decirle que eres un ser extraordinario. Solo cinco minutos y este episodio solo son cinco minutos. Que tengas el día más hermoso del planeta. Pásala muy bonito y en cinco minutos, sea feliz. Sonríe. Bye.